La perspectiva para el desarrollo acuícola a nivel global está en frente a Ascenso. Y en ese contexto la Argentina tiene un gran potencial aunque hoy no está a la altura de la demanda. La producción intensiva de peces en megatanques en ambientes controlados es un desarrollo que hace décadas lleva adelante un especialista como Eduardo Catania. Y es él quien a continuación nos describe los secretos de la cría de la tilapia, una especie rústica que permite el ingreso de los productores a este negocio. La producción de peces en tanques bajo condiciones controladas aumenta exponencialmente la capacidad productiva y constituye el futuro de la piscicultura. Eduardo Catania cuenta cómo desarrolló la granja acuática Agua Dulce y por qué decidió especializarse en la producción y venta de tilapias. Comencé a cultivar truchas, langostas, tilapias. Hoy tenemos pacú, tenemos también otras especies. Para hacer tilapia, por ejemplo, yo necesito de seis meses a un año. Para hacer truchas también, de seis meses a un año. Entonces me encontraba con el dilema de que yo quiero vivir de mi producción, quiero hacer las cosechas y el clima no me ayudaba. A raíz de eso empecé a desarrollar estos sistemas. En los tanques yo tengo altas densidades de peces porque controlo los parámetros del agua. Controlo la temperatura, controlo el amoníaco, controlo el excremento. Eso me permite estabular a los peces en menos tiempo y en mayor densidad. Hoy estábamos hablando precisamente que en las lagunas en el norte se pone un pez por metro cuadrado. Nosotros acá, con estos sistemas que desarrollamos por metro cuadrado, producimos una tonelada al año de peces de distintas especies. ¿Y por qué entre todas las especies que cultivaste en estos 30 años elegiste la tilapia? Seleccioné a la tilapia como un pez rústico, como un pez que tolera errores de parte del productor y como una especie que es indicada para aquellos que se inician en esta actividad. Y la tilapia respondió espléndidamente a las expectativas que teníamos. Y a partir de ahí, que ahora estas instalaciones están más desarrolladas, todavía hay elementos para agregar al sistema, ya nos sentimos más seguros para empezar a incorporar nuevamente al sistema de producción truchas. La tilapia es un animal que crece rápidamente, necesita temperaturas de 28 grados, ese es el inconveniente. Por eso nuestros sistemas buscan cada vez estar más aislados, para poder gastar poca energía en calefacción. ¿Cuáles son las características que tiene la carne de tilapia para su consumo y por qué su creciente demanda a nivel global? Es una carne que permite ser cocida sin que se desarme, como sucede por ejemplo con la merluza. La carne es una carne blanca, tiene una franja roja en la parte, digamos, exterior del filet. Tiene una buena cantidad de lípidos. En el caso nuestro contienen omega 3, porque alimentamos a nuestros peces con anchoa, con calamar, con langostino, que es parte de la fórmula. Estos organismos contienen omega 3 y por lo tanto, al consumir la tilapia en nuestro alimento, también en su tejido muscular, en sus células, contienen omega 3. ¿Qué puedo decir? Que es un animal que no tiene mal olor. Justamente nosotros lo entregamos vivo, por lo tanto, nuestro cliente tiene la posibilidad de tener el producto vivo en su negocio, lo cual hace que se lo venda fresco al público. Cada etapa es importante para obtener un producto final adaptado a diferentes negocios y tiempos de entrega. Tenemos un sector que le denominamos hatchery o laboratorio, donde tenemos algunos reproductores y donde nacen las tilapias. Se pudo ver en imágenes animales recién nacidos, hembras incubando los óvulos, porque son de incubación bucal, estos peces. Entonces, esa es la etapa número uno. A partir de ahí va a unos tanques chicos de 500 litros, donde se los mantiene aproximadamente de 20 a 30 días. De ahí pasa a otros tanques más grandes, ya separando tamaños, porque en ese primer mes ya hay una diferencia entre cabeza, cuerpo y cola de lote. Y se abre a tanques de 1.100 litros. En esos tanques de 1.100 litros se los estabula otros 30 días más y va cada vez pasando a tanques más grandes. Hasta que finalmente llegan a tanques de 20.000 litros, donde los animales están en un rango de 250 gramos a 500 gramos. Ahí se vuelven a separar. Todo lo que es cabeza de lote se manda a un tanque grande para que lleguen al kilo, un tanque de 200.000 litros. Lo que es de tamaño medio, eso se comercializa. Y lo que es de tamaño chico, se vuelve a enviar a la etapa de engorde, hasta que alcanzan el tamaño de venta alrededor de los 400 gramos. Ese sería más o menos sintetizado el proceso del cultivo. ¿Y cómo se presenta el mercado de insumos en la Argentina para el desarrollo de esta actividad acuícola? La industria acá en Argentina no está preparada para abastecer este tipo de cultivo. No tienen elementos estandarizados para ofrecernos. En Chile sí hay, pero bueno, todos sabemos que no los podemos entrar. Algunas cosas las empezamos a fabricar nosotros. Hay empresas que están apoyando esta actividad. Por ejemplo, hemos desarrollado un aparato que disuelve el oxígeno en el agua. Y teniendo en el agua 6 miligramos, podemos levantarlo a 20 miligramos y a un costo bajísimo. ¿Cuál es la ventaja de tener 20 miligramos? Es que podemos tener 3 veces más peces que si tenemos 6. Por eso podemos decir que se puede cultivar en un metro cuadrado más peces que en una laguna donde no podemos implementar estos dispositivos. Hemos aprendido a generar oxígeno puro. Podemos tomar aire, podemos retirar el nitrógeno y dejar un 95% de oxígeno puro que se utiliza para los cultivos. ¿Podemos generar nuestra propia energía? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con el excremento de los peces. Desarrollamos un biodigestor y el metano se utiliza para hacer funcionar un grupo electrógeno. Ese grupo electrógeno genera energía eléctrica, genera calor, porque de la energía calórica del combustible que utilizamos, que en este caso es el metano, el 30% se transforma en energía eléctrica. El otro 70% en realidad es calor. Entonces con eso calentamos el agua. Y del caño de escape podemos obtener dióxido de carbono, porque en la mezcla del combustible hay metano y dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono se puede utilizar para producir algas, en una relación de un gramo de dióxido por un gramo de algas que se produce. Esas algas, por ejemplo la espirulina, se puede reutilizar, porque también aporta proteína, omega 3 y casi todos los nutrientes que el pez necesita. ¿Y cuál es el factor de conversión que alcanzan en cada estadio productivo en base a la alimentación que ustedes elaboran? Nuestro alimento es un alimento casero, que se trabaja con máquinas, pero no es un estruzado, es un peleteado. El alimento tiene muy buena calidad en los nutrientes. Yo comenté en parte lo que le pongo a mi alimento y lo veo porque casi no hacen caca. Entonces eso muestra que hay una buena digestibilidad del alimento. Lo que tengo es un problema en la estructura del alimento porque me falta la terminación con una estruzora para sellar el alimento y que no se disuelva en el agua con tanta facilidad. Igual eso ya lo tenemos bastante superado y hoy nuestra conversión está por debajo de 1.5 por 1, es decir, un kilo y medio de alimento para obtener un kilo de pescado. Con una ración más chica de comida tenemos animales más vigorosos, más gordos, más sanos y con mayor crecimiento. ¿Se podría llegar a hacer un análisis de la tasa de retorno mensual con estos niveles productivos? Siempre digo, un desarrollo financiero es matemáticas. Producir peces es biológico y lo que se hace es tratar de compatibilizar las dos cosas. A veces se logra y a veces no, e inclusive a veces se supera lo que se presentó. Estos son organismos acuáticos y el que hace el cultivo es el responsable, el único responsable de lograr que el negocio cierre. En principio una de las reglas que utilizamos es tratar de cosechar todas las semanas. Este criadero comercializando de 300 a 500 kilos semanales se sostiene y deja un buen margen de ganancia. Es mejor construir pequeñas instalaciones, terminarlas y ponerlas a funcionar y cuando eso ya está produciendo y ya está generando recursos, recién empezar unas nuevas instalaciones si uno lo desea. Si uno consigue armar, aunque sean instalaciones pequeñas, pero que funcionen a full, se van a producir los niveles que yo siempre pregono, o sea una tonelada por metro cuadrado de superficie. Eso va a permitir tener rentabilidad. A partir de ahí recién ver cómo ampliar las instalaciones sin afectar la producción de las primeras instalaciones. Actualmente la demanda de tilapia supera a la producción, razón por la que Cataña considera que el mercado tiene aún enorme potencial. Hoy la demanda supera la oferta porque básicamente acá en el mercado interno somos muy pocos los productores de tilapia. Aunque la demanda es pequeña, no alcanza lo que producimos para poder cumplir con los pedidos que tenemos. Quiero decir que tiene un potencial bárbaro y lo que yo creo, que la ventaja que tiene la tilapia es que estamos haciendo un mercado nuevo, donde no competimos con peces tradicionales del mercado. En la medida que se aumente la oferta, estoy seguro, porque ha pasado esto en otros países, que va a aumentar la demanda. Hoy hay mucha gente que no conoce a la tilapia porque precisamente no podemos abastecer a los supermercados, aquellos negocios que son los que distribuyen pescado al pueblo en general. Con varios años ajustando detalles de la producción acuícola en tanques, Cataña repasa la rentabilidad actual de la producción de tilapias. Para producir entre 10 y 20 toneladas de pescado al año es necesario hacer una inversión. Estoy hablando de instalaciones, sin contar el galpón o el invernadero. Estoy hablando solo de las instalaciones, que son los tanques, el tratamiento de agua, las bombas, los intercambiadores gaseosos, los decantadores, todo lo que es el sistema llave en mano. Está en el orden de los 700, 800 mil pesos para producir de 10 a 20 toneladas y las mismas instalaciones, en la medida que se adquiera experiencia, se les saca un promedio mayor de cosechas. En los desarrollos financieros que presentamos hace dos meses es el 59 al 60% anual de tasa de retorno o de rentabilidad. Tenemos el agua, el ambiente, el alimento y la capacidad. ¿Cuál es el potencial productivo de una actividad que agrega valor como la piscicultura hoy en la Argentina? Yo creo que está todo dado para que podamos generar muchos productores en la Argentina. Está todo dado desde este punto de vista, desde el punto de vista que estamos conscientes. Ya Argentina este año y el año anterior es como que ya está tomando, ya esto viene de hace años atrás, pero ahora es como se está tomando más conciencia que la acuicultura en el mundo es la mayor fuente de trabajo para la gente. Este es el ejemplo en Chile, este es el ejemplo inclusive en los países pobres, donde las mujeres tienen mucho para aportar porque hay actividades que a veces se paran por sexo. Esta es una actividad que la puede desarrollar el hombre, la mujer. Según la FAO afirman que la acuicultura es una actividad que en este momento está creciendo más que la agricultura, está creciendo más que la producción de carne vacuna. Si mal no recuerdo las estadísticas que se presentaron este año, el crecimiento de la población es alrededor del 2,5% año en el mundo. La actividad de agricultura está ofreciendo 1,5% el crecimiento de oferta de trabajo en el mundo. O sea que está un 1% por debajo del crecimiento de la población mundial. En cambio, la acuicultura está creciendo y está ofreciendo 3,5% el crecimiento de oferta de trabajo en el mundo. O sea que está 1% por sobre el crecimiento de la población mundial. Eso muestra una perspectiva favorable en cuanto a la acuicultura, en lo que tiene que ver con la actividad y lo que es el trabajo. Y en cuanto a la producción, bueno también, cualquiera que entre en las estadísticas de la FAO, en los distintos informes SOFIA que presenta la FAO, va a poder leer y va a poder ver que la acuicultura es la actividad productiva, especialmente de proteínas, más grande del mundo. Y esto es un crecimiento continuo, sostenido desde hace décadas, y que se proyecta con un crecimiento mayor en los años futuros. Teniendo en cuenta que la pesca está en una meseta con tendencia a la caída. Como una herramienta para lograr una mayor expansión de la oferta, junto a su mujer, Cataña desarrolla la Escuela del Productor Acuícola. Nosotros desde hace años, a raíz de que la gente se ve interesada en copiar lo que hacemos, desarrollamos una escuela. Es la Escuela de Acuicultura Productor Acuícola. Tenemos nuestra página web y tenemos también un grupo en Facebook. Lo que buscamos es, los días sábados a la mañana, es dar clases durante todo el año. Lo hacemos desde marzo hasta noviembre. Y después, bueno, tenemos seminarios, cursos personalizados para aquellos que vienen del exterior, que muchos vienen del exterior o que vienen del interior del país a estudiar. Se quedan acá una semana, le damos alojamiento, le damos un servicio de comida, y durante esa semana nos ayudan con los cultivos y aprenden. Y lo que hacemos también es asesoramos a aquellos que así lo desean, y hacemos una copia de nuestro sistema modular en su establecimiento. Y los acompañamos hasta que logran el primer ciclo de producción. Todo esto apunta a que la acuicultura en nuestro país crezca, y todo esto apunta a que algún día las empresas, cuando vean que esta actividad crece, y cuando vean que hay productores, empiecen a ofrecernos todos esos productos que hoy no nos ofrecen para poder potenciar y mejorar la producción acuícola en el país. ¿Y cómo desde el criadero y en base a la alimentación se puede llegar a generar un gusto diferencial como demanda hoy el cliente? Los animales tienen un proceso, por ejemplo, en principio si hablamos de la dieta, como yo dije, se busca una formulación ideal que aporte lo que yo quiero que el pez aporte a mi cliente. En mi caso yo busco que tenga una proteína de alta calidad, busco que tenga justamente un lípido, que este es el omega 3, que es lo que nos favorece para prolongar la vida. Por el otro lado, lo que hacemos es tener condiciones de agua que permita que el pez tenga un sabor ideal. Eso se logra con la higiene del agua. Si el agua está sucia, los peces pueden tener sabor a barro. Entonces, en un agua limpia, los peces pueden competir. En un agua limpia, con una dieta apropiada, el pez que se cultiva en un tanque con agua dulce puede competir con el pez de mar, denominados peces azules, que son de aguas profundas y frías. Justamente con el control de los parámetros del agua, lo que hacemos es ofrecer un mejor producto. Cataña describe los requerimientos mínimos de infraestructura, máquinas y personal para que una familia pueda ingresar al negocio. En estos sistemas modulares que nosotros proponemos, los cultivos se pueden hacer pequeños y también se pueden hacer grandes. Hoy una familia, en el fondo de su casa, disponiendo de un espacio de 12 metros por 12 metros, puede, por ejemplo, colocar tanques como los que se ven detrás mío. Estos tanques pueden producir unas 10 toneladas anuales. Una sola persona puede manejar todos esos tanques. No tiene una atención de todo el día. Es decir, yo lo que siempre aconsejo es que una familia que empiece a desarrollar esta actividad cuide la actividad que hoy lo sostiene. Que esta sea, en principio, una actividad secundaria. Entonces, esto se puede atender en un rato a la mañana, un rato a la tarde y si dispone de tiempo, un rato al mediodía. ¿Por qué? Porque contamos con cierta automatización. Es decir, podemos asegurarnos que las bombas estén funcionando, que los filtros estén funcionando, sin estar parado al lado del tanque. Estamos hablando y está todo funcionando. Este establecimiento, básicamente, lo manejamos mi señor y yo y tenemos el aporte de trabajo de dos personas que trabajan en un horario de 8 a 12 y de 1 a 5. Y esas dos personas, en su mayoría, se dedican a construir nuevas instalaciones. O sea, que no es que se dediquen enteramente a la producción. Es decir, dividen su tiempo, nos ayudan a alimentar, pero, básicamente, están construyendo nuevas instalaciones. Me refiero a que si una familia termina sus instalaciones y se dedica solo a producir, una persona puede atender las instalaciones en pocas horas por día eficientemente. ¡Gracias!